Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos acerca del 31 de octubre. ¿Pero qué es lo que realmente se celebra el 31 de octubre? Pues bien, la historia comienza así. En los años 80 del siglo pasado, esta celebración se vio opacada por la introducción de fiestas ajenas a la nuestra, como Halloween, que a propósito, nada tiene que ver con celebraciones históricas de los Estados Unidos. Por el contrario, es un simple invento comercial y social, y por ello se estaba perdiendo los valores cívicos. Pero gracias a la iniciativa de varias instituciones y de medios como este, esta fiesta cívica se volvió a vivir intensamente, pues se retomó el sentir del orgullo por la patria ecuatoriana. El Ecuador ha tenido varios escudos. Es por ello que a continuación detallaremos. Escudo de armas del año 1820. Cuando se proclamó la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820 se adoptó como escudo del movimiento emancipador, el que está formado por una estrella de cinco puntas sobre un fondo azul, inscrita en un óvalo y encerrada y rodeada de ramas de laurel. Escudo de 1822. Este fue el escudo de armas de la República de Colombia, conocida conceptualmente como la Gran Colombia. Según decretó el Congreso Constituyente, sancionado el 6 de octubre de 1821. Este estuvo vigente en nuestro territorio desde la incorporación de Quito a la República de Colombia, el 29 de mayo de 1822. Escudo de 1830. El 19 de agosto de 1830, el Congreso Constituyente de Río Bamba decretó el primer escudo de armas, sin mencionar la bandera, pues quedó implícito que continuaba siendo el tricolor de Colombia. Este escudo estuvo oficialmente vigente hasta el año 1835, en que fue reemplazado en un decreto sobre papel sellado por la Comunidad de la República de Colombia. Escudo del año 1833. En 1833 se adoptó, no con decreto específico, sino indirecto sobre moneda, un escudo de armas de Estado diferenciándolo del de la República, que no fue desconocido o reemplazado. Escudo de 1835. Cuando terminó la ficción del Estado del Ecuador en la República de Colombia y pasó a ser simplemente República del Ecuador, otra vez se adoptó un escudo sin un decreto específico. En la Convención Constitucional de Ambato se dio un decreto sobre papel sellado el 10 de agosto. Escudo de 1845. El 6 de noviembre de 1845, la Convención Constitucional de Cuenca decretó un nuevo escudo de armas basado en el diseño presentado el 30 de octubre por el doctor Pablo Merino, presidente de la Convención. Escudo de 1900. El Congreso de 1900 y el presidente Eloy Alfaro ratificaron este mismo escudo. El diseño fue realizado por Pedro Pablo Travesari, que fue oficialmente aprobado por el Ministerio de Educación en el año 1916 para ser utilizado en el sector educativo. Mi lindo Ecuador, mi bello Ecuador, feliz Día del Escudo. La Convención Constitucional de Cuenca de Cuenca de Cuenca de Cuenca de Cuenca.